No, él se encontraba exhausto cuando estaba en el hospital. Y hacer más pruebas por ahora lo agotarían, creo que de sobra. Ajá. Pues contratamos un ayudante. Sí, tiene un certificado de enfermería. Es buena mujer. Oye, mamá. Escuché, Zabash. ¿Qué sucede? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te sientes hoy? Tengo hambre. Hermoso. ¿Está bien? Hay que ir a ver. Selim debe tener listo tu desayuno. Arriba. Ay, ven aquí, mi tesoro. Mi pequeño. Papá ya te está esperando allá abajo. Mientras papá esté aquí, nada te ocurrirá, hijo. Lo prometo, ya verás. Tú no tengas miedo, Zabash. Está bien. No quiero que papi se vaya. No va a irse, hijo. Solo pídeselo y ya. Dile que no se vaya. Dile que quieres que estemos los tres. Y verás que así nunca se irá. Se quedará aquí. Está bien, se lo voy a decir. Ve. Papi, hola. Hola, hola, hola. Buenos días, ven. Buenos días. ¿Y cómo estás? ¿Sí dormiste bien? Sí, demasiado bien. Y está feliz, ¿te das cuenta? Oye, Selim, estamos listos para el desayuno. Por supuesto que estás bien, eres muy fuerte. No te vayas nunca, papi. Por favor, no me abandones. ¿Y por qué te abandonaría, mi amor? Porque te dejaría, ten por seguro que no me iré. En ocasiones tengo que ir a trabajar. Y es para ganar dinero y que estemos bien. Ah, mamá, mami, quiero que estemos juntos. Ya, tranquilo, amor. Abrázame. A sentarse. Ya hay que desayunar. Está todo listo. Tu desayuno está listo. ¿Qué vamos a comer? Hay que darnos prisa porque es hora de desayunar, Savage. Todo se ve delicioso, ¿no? Oye, mi amor, todo se ve muy bien. Esto lo prepararon solo para ti. Me encantaría que alguien me hiciera el desayuno para poder comer así. Te voy a acercar a la silla. Eso es. Ajá. ¿Ya está mejor? Acompáñame. Acompáñame. Hablé con el doctor. No hay necesidad de ir al hospital, pero debemos mantenerlo tranquilo, ¿comprendes? No debe exaltarse. Hay que mantener la paz. Hagámoslo solo por su bien. Es algo muy difícil de hacer. No pienses así. Ay, ¿cómo estás? ¿Estás rico? ¿Te agradó? Bueno, me voy a trabajar. Regresaré esta misma noche, Savage. No te esfuerces mucho, ¿está bien? Porque no queremos que te enfermes, mi amor. Sí, papi. Bien. Entonces termina tu desayuno. Hasta pronto. Cuídalo. Sí, señor. No te esfuerces mucho, 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 no te esfuerces mucho ¡Gracias!